¡Hola! ¿Para quién es? ¡Pulicero Lakers! ¡Otra vez! ¡Para JL Preducho! ¡Avito de Rekord! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡Pues de dos y tres! ¡Otra vez! Para JL Preducho ¡Avito de Rekord! ¡En todo la vida de la Lucha! ¡Maldito! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡Y cabrón yo lo tengo! ¡Aguien aquí te mando a Echetewanda! ¡Namá lo solo! ¡Esto es el cantante! ¡Esto es el cantante! ¡De los vecinos JL Preducho! ¡Como beren! ¡Sueñe cuando hacía! ¡Como bien esta es epívera! ¡Siempre lo que quiere! Más, 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 más. Más, más. Y son los dos de la música, el gobierno con su amor, sonidos de algo mejor, es el famoso de Rubén, Luis Rubén, en el coche, Juan Juan Camisito, Juan Diego, el famoso de San Cristino, y el sonido de la ciudad de Guadalajara, y produjo el mar. Música y no quiso con la organización presentamos y entre todos nos llamamos entonces nosotros que somos para ir en la lucha mi papá le cobra en la televisión eso nos dice esa noche mi papá le cobra en la televisión 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 para que no